¡Míralo! ¡Es solo un formulario, por el amor de Dios! ¿Qué podría ser más sencillo? Lo único que hay que hacer es rellenar las casillas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Contratar a una niñera que te lleve de la mano? ¿Que te ponga lacitos en el pelo? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Si quiere que me lo cargue, está chupado. Debería poder implementar correctamente un formulario. Y si no puedo entender eso, amigo, tendré que buscar a alguien que se pueda. ¡No te lo volveré a repetir! ¡Vuelve a tu mesa, Rebeca! ¡He sido un niño bueno! ¿Qué pasa, chicos? Vaya, vaya. ¿Qué hacéis aquí? También es mi negocio. El tercer funcionario de este mes. Eh, ya basta con este rollo. Dile a Carl que le dispare. Está jodiendo el tráfico. ¿Cómo se llama? Jeffrey Arthur Rose, de la Comisión Interestatal de Comercio. ¿Qué has dicho, tío? ¿Qué has dicho? ¿La Comisión Interestatal de Comercio? No he dicho eso. Creo que ha dicho eso. Ven, aguanta esto. Diles que no disparen a mí, por favor. Reggie, vuelve aquí. Espera un momento. Preparaos, esto va a ponerse feo. No, solo voy a hablar con ese tío. Voy a hacerle un par de preguntas. Oye, 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 oye. ¿Por qué conducta incorrecta por parte de cualquier empleado debe denunciarse? Espíjate, tío, mira. Solo quiero hablar contigo. ¿De acuerdo? ¿Lo ves? No llevo pistola. No llevo pistola. Voy a suicidarme. Te creo, te creo. Solo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú trabajas en la Comisión Interestatal de Comercio? No, me han despedido. Me han echado. ¿A ti también? A mí me han desahuciado. Verás, compraron todo el edificio de pisos para convertirlo en un... En un parking para su... ¡Solta de injusto! Sí, estoy de acuerdo. La división de bienes duraderos. Oye, por favor, ¿puedes decirme qué diablos es eso? Yo no trabajo allí y esos son del segundo piso. Bueno, ¿conoces a alguien con quien pudiera hablar? Porque les he escrito y les he llamado, les he enviado correo electrónico y les he contesta. No paran de tomarme el pelo, me están volviendo locos. ¡No! ¡Ya! ¡Estoy largo! Iban a dispararte, Jeffrey. Dios, Regis, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Tenían puesto el seguro. Muy bien, chicos. Me da la sensación de que esto está... arreglado. Vámonos, Stengel. De acuerdo. Vámonos, Stengel. Vámonos, Stengel. Continúe. Vámonos, Stengel. No, no, no. No, no, no. ¡Vamos, vamos! Sector 6, comprobado. Sector 1, comprobado. Vamos. ¡Quieto! Cori Lucchesi. Trabajo aquí. Sector 5, comprobado. Le estoy apuntando con un arma. Levántese lentamente. Disculpe, señor. Sector 2, comprobado. Sector 3, comprobado. Comprobados todos los sectores. Rehenes americanos, 182 días. Un especial informativo. La CNN acaba de recibir estas imágenes de vídeos clandestinas que muestran a los soldados americanos del agua en cautiverio sometidos a una violencia... ¿Has visto eso? Oficiales gubernamentales han expresado su indignación al ver estas cintas. Fuentes del Pentágono afirman que la última zona de los Estados Unidos se encuentra en alerta máxima en estos momentos en el mar del Japón. Oficiales de las Fuerzas Aéreas han reiterado su declaración inicial... ¿Te lo puedes creer? Pero bueno, ¿a qué estará esperando el presidente? Para contactar con el portaviones destacado en esa zona. Corea del Norte afirma... ¿La arrendatoria lleva una R o dos? Estaba violando su espacio aéreo. Coño. Enfrentado con el creciente apoyo del Capitolio a favor de la intervención militar, el presidente ha pedido paciencia y ha afirmado que... Oh, ya veo. Se negocia si son 13. ¿Para qué haya guerra cuántos han de ser? ¿14? ¿Será así? En fin, todo es cuestión de números. ¿Dos copas al día? Son sanas. ¿Tres y... ya sabes, eres un alcohólico. ¿Esa es la tercera? Ni ponme otra, tío. Diga. Regis. Es Far. Vale. Yo no estoy aquí. ¿Capitán? Sí, sí, sí. Llevo americana. ¿Y corbata? ¿El 1600 de dónde? Sí, Harlan Regis, de homicidios. Detectivo Regis, por aquí, por favor. Yo guardaré su arma. Se la devolveré al salir. Por aquí, por favor. Caballeros. Tengo a todo mi equipo trabajando en el dossier a martes voltadas. Un poco, pero... El presidente no espera menos de vosotros. Tranquilo. Estaremos listos. No te preocupes. Todo recto. Uf, fíjate. Ahora todo recto por este pasillo y a la izquierda. En el torso superior y en la base del cuello. La herida debe tener unos tres o cuatro centímetros de extremo a extremo. La libidez y la rigidez son progresivas en el... Jimmy. Entra aquí y echa un vistazo, tío. Vaya. 24 o 25 años, como mucho. Era una cría. Tío, ¿a dónde iremos a parar? ¿A qué hora la encontraron? Sobre las once. ¿Nombre? Carla Town. Yo calculo que llevará muerta unas tres horas. ¿Dónde está la primera familia? En Camp David. Se marcharon ayer por la tarde. ¿Tienes idea de cuál fue el arma asesina? Bueno, no cortaba tanto como un cuchillo, Reg. ¿Ves? Esa zona irregular de la herida no es lo bastante grande para que fueran unas tijeras. Así que... Disculpe, todos los carretes se quedan aquí. Órdenes. ¿Órdenes de quién, Tapra? ¿Alguien sabe qué hacía aquí tan tarde? No tiene autorización. ¿Quién le ha invitado, por cierto? Nosotros. Señor, no está autorizado. Es un policía de homicidios de Washington. Bien, si no me equivoco, señor Spikings, lo que tenemos ahí es un homicidio. Pero la jurisdicción... Al infierno con la jurisdicción. Con todo respeto, soy el encargado de seguridad de la Casa Blanca. Con todo respeto, yo soy el consejero de seguridad nacional del presidente. Que asesinen a una mujer en la Casa Blanca. A 36 metros de donde duerme el presidente es un asunto de seguridad nacional. Alvin Jordan. Sí, Harlan Regis, homicidios. Señor, usted no sabrá qué hacía ella trabajando hasta tan tarde un viernes por la noche. El gobierno no se detiene solo porque sea viernes. Oh, sí, entiendo. Ah, oh, y... ¿Cuántas personas estaban en la Casa Blanca? 31. 31. 31? Eh, de acuerdo. Continúe, detective. Gracias, señor. Nos gustaría que evitasen utilizar dos palabras si hablan con la prensa. Esas palabras son asesinato y mujer. Deben decir, toda la información le será facilitada de forma apropiada y oportuna. Las palabras claves son... Señor Spikings. Solo una cosa más. Voy a necesitar todo lo que tenga sobre él. Le darán todo aquello que sea pertinente. Bueno, estamos en Washington y por desgracia esto me toca a mí. Ha sido asesinada en la Casa Blanca, no en cualquier callejón. La han matado en mi ciudad. La han matado en mi casa. No olvide nunca eso. Todo suyo. Solo intenta hacer mi trabajo. Ah, supongo que quiere que obtenga la información de la CN. No, lo obtendrá de su enlace con el servicio secreto, del cuerpo especial. Pero aún no me ha asignado ninguno. Sí que lo ha hecho. Nina Chance. Ya veo. Se creen que soy Bubu el tonto. ¿Cómo dice? Supongo que él piensa que seré menos duro con usted de lo que sería con un novato con Acné, ¿no? Ah, detective, soy un agente inactivo del servicio secreto de los Estados Unidos. Eso me capacita para contestar a cualquier pregunta relacionada con la seguridad de la Casa Blanca. Lo que es más, me ofende la insinuación de que... ¿Lo que es más, le ofende la insinuación? Vaya, en esta ciudad la gente ya ni siquiera habla nuestro idioma. Detective, es por aquí. Ya lo sé. De momento no se ha hecho pública ninguna declaración sobre lo que está sucediendo en la Casa Blanca. Solo sabemos que la primera familia se encuentra en Camp David pasando el fin de semana. Como podrán ver, detrás de mí todas las inmediaciones han sido acordonadas. Y el don Tercott para la CNN desde la Casa Blanca. ¿Pero por qué cargarse a alguien de la oficina de protocolo? A lo mejor sentó a alguien en la silla equivocada. Oh, ¿ahora te matan por eso? Es una ciudad muy dura. Si llegas a verlo, hubiese colocado aquí un torniquete y cobrado la entrada o algo así. ¿Quién más ha venido? El servicio secreto. Han empezado sobre las 11 y cuarto. Créanme, se han llevado hasta la basura. En fin, si me necesitan estaré abajo, en la 101. Muchas gracias. No hay de qué. Un momento. El cadáver fue encontrado a las 11 y los federales ya estaban aquí 15 minutos más tarde. ¿Cómo lo habrán hecho? Sí, ni siquiera tienen sirenas guays como nosotros. Mira este álbum de fotos. Fíjate, Regis. ¿Es el único? El único que he encontrado, pero acabo de llegar. Puedo decirte que el piso está a nombre de... Asociados Brooklyn, pero de momento es lo único que tengo. Vaya, un millón doscientos y en la playa. Este año la Casa Blanca está repartiendo unas pagas extra de Navidad muy buenas. Sí, eso parece. Quiero una lista completa de todos los que estuvieron en la Casa Blanca entre las 9 y las 11. Y no me diga que es confidencial. Prevenida y veloz, ¿eh, agente Chance? Solo hay 30 nombres aquí. Todos con cuartadas verificadas. Spikings me dijo que eran 31. En fin, aquí veo su nombre. Así que... ¿Qué nombre falta? Pues el agente Spikings estaba equivocado. El recuento son 30 en la casa. Investiga esto, ¿quieres? Bueno, agente Chance, ¿de dónde es? De Iowa. Iowa, ¿eh? ¿Y por qué el servicio secreto? ¿Por qué no...? ¿Por qué no maestra de guardería? No, no parece una de esas en absoluto. Estuve en las Olimpiadas. ¿Las Olimpiadas? Así entré en el servicio secreto. No me digas. Estaba en el equipo de tiro. Conocimos al presidente Reagan. Fue en el 88. Uno de sus agentes era una mujer. Me cogió bajo su protección. El equipo de tiro. Ya me siento más seguro. Gané la medalla de oro. Pollo. ¿A dónde vamos? A mi casa. Tengo que cambiarme. ¿Le van a desahuciar? Todo el maldito edificio. Los federales van a derrumbarlo para construir un parking para la... Para la... Comisión Interestatal de Comercio. Sí. ¿Para qué querrán un parking en este barrio? Yo qué diablos sé. He tratado de entenderlo. Todos los del edificio se creen que yo puedo arreglarlo porque soy poli. Harlan, ¿cómo está el asunto? Señora Wallace. Oye, en menos de un mes viviremos entre los cubos de basura. Estoy progresando, señora Wallace. ¿De verdad que sí? ¿Progresando? Sí. Ya veo que estás progresando. Tendría que quedarme junto a ti para que progresaras. Deberías estar ocupándote de este asunto. Oye, tú sabes que lo que deberías hacer es ocuparte de este asunto. Progresando. Ya sé yo el que está progresando. Sí. Pase, está usted en su casa. La ciudad de Washington, el 21 de julio de 1861. Y eso es Manassas, la primera batalla de Bull Run. Venga, quiero enseñarle algo. ¿Aquí? Es donde a muro de piedra Jackson le pusieron ese mote. Eso de allí es Adley Springs. Sí, en aquel entonces los civiles iban en carro hasta esa colina para hacer picnic mientras observaban la batalla. Increíble, ¿no? ¿Cómo ha...? Soy poli de homicidios en la capital mundial del homicidio. Es... es más barato que un psiquiatra. ¿Todo esto lo ha hecho usted? Sí, todo esto. Mi padre era aficionado a la historia y supongo que me lo contagiaría un poco. ¿Y él qué hacía? Trabajó en el Smithsonian durante unos 34 años de guarda. ¿Cómo trasladar todo esto? Primero tendré que desmontarlo todo y luego volverlo a montar. No, cielos, no, no puedo mudarme. Vuelvo enseguida. Detectivo Regis, Stengel ha estado buscándole por todas partes. ¿Y quién no? Oye, Regis, ¿recuerdas aquel resguardo? Envíe a Grilly a revelarlas. Hola. Hola. Muy bien. A ver, ¿qué tenemos aquí? Vaya, aquí está. Viva y en color. ¿De dónde han salido? Llegamos tarde en la autopsia, tenemos que irnos. Sus gastos de la tarjeta Visa en las últimas 24 horas. Viajes van en 1.500 dólares. Lo he conseguido por los pelos. El registro de sus llamadas, su tarjeta de crédito, su cuenta bancaria, todo ha sido confiscado. Y ahora es confidencial. Había reservado un billete de avión para Nueva York. Habitación en el Pierre, un coche de alquiler de la Jers, un vuelo de enlace a las Islas Vírgenes, a Saint-Croix. Solo idas. Esa mujer se estaba montando una nueva vida. Y no pensaba volver aquí. Muy bien. Las pruebas indican que fue un crimen pasional. Hay indicios muy claros de penetración vaginal. Hay restos de lubricante en la región vaginal y debajo de las uñas. La golpearon desde la izquierda y con fuerza. Utilizaron un condón. Nada de semen, nada de sangre excepto la suya, nada de ADN. ¿Indicios de violación? No. Dice que fue sexo, no violación. Nada saldrá de este cuarto. Fue aquí donde vimos la imagen de un relajado presidente, Jack Neill, antes de que el asesinato de la Casa Blanca ensombreciera la hasta ahora buena reputación de esta administración. ошuera, ¿ Sneijored? No. ¡Señor! ¡Señor! Cori Alan Luquesi de limpieza. No tiene coartada durante un periodo de 45 minutos antes de que el servicio secreto la encontrara trabajando en la sala celeste a las 11 y 2. Se calcula que la hora de la muerte fue entre las 10.30 y las 11. El tío se come una rosquilla y luego la apuñala ocho veces. Alí Harvey Oswald se le vio en la cafetería del almacén de libros con una Coca-Cola un minuto después de que dispararan a Kennedy. Está leyendo el resumen de Culebrones. Eso fue hace dos meses. No es suficiente. Si es lo único que tienen, no tienen nada. Excepto esto. Se encontró en el servicio. Es el botón que le falta a una camisa que se encontró en el piso de Luquesi. Luquesi no limpia los servicios. De acuerdo. ¿Dónde está? Le detendrán de inmediato. ¿Qué necesitaría para poder ver todas las tintas de seguridad de esa noche? No demasiado. Solo un decreto del Congreso. Usted primero, detective. Hull, ese botón, según la etiqueta, se encontró en el comedor. ¿Cómo fue a parar al lavabo? Me habré equivocado de etiqueta. ¿Alguna vez tuvo un lío con Carla Town? No, nunca. Pero sí que pretendió ligársela, ¿eh? ¿Intentó ligársela? ¿Sí? ¿Intentó ligarse a Carla Town? Sí. Intenté ligármela. En fin. ¿Usted la ha visto bien? Oh, sí. Una joya. ¿Alguna vez llegó más lejos que eso? No. Verá, escúchame. Carla era del todo intocable. ¿Qué significa intocable? No sé. Pero eso era lo que se comentaba, que el servicio secreto cuidaba de ella. ¿Cómo? No lo sé. Por ejemplo, si ella trabajaba hasta tarde, digamos, hasta las 11 o las 12 o... Bueno, los chicos del servicio secreto. Ellos siempre la acompañaban a casa. No, eso no. Eso tampoco. Eso. Se trata de un acto bélico. Esto es la vuelta a lo del 68. ¿Y él quiere negociar? Venga, por favor. ¿Mill pretende defendernos pidiendo negociaciones? Y ni siquiera sabe defender su propio caso. ¿Dónde está tu jinete? ¿Cómo has llegado hasta aquí? De momento, es el patético tratado entre China y Corea o lo que queda de él. Pero el fin de esta partida fue una vez caratina en cuanto mismo que las contaciones de cereales a aquel país. ¡Clares, claren! Y así es como se hace la política. La dimensión de los caracos... La dimensión de los caracos... Escucha, si quieres seguir vivo, abre la puerta unos centímetros y desliza tu arma muy despacio. No me obligues a manchar las sábanas. ¡No! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¿Está implicada la primera familia? Sí, quisiera un zumo de fruta, por favor. Hola. Eh, usted no es el... El presidente del Congreso. Sí, ¿cómo está? ¿Cómo está? Estoy muy bien, gracias. Estupendo. Ah, escuché, ¿alguna vez ha hablado con alguien de la Comisión Interestatal de Comercio? Es una clase de organización, no sé qué. De hecho, no estoy seguro, pero van a desahuciarme. Eso es, van a desahuciarnos a todos los... ¿Qué es el presidente? Requieren al detective en otra parte. Ah, no se preocupe, ya le llamaré. Sí. Bien. ¿Qué hace usted aquí? Buscarla a usted. El cuerpo especial ha sido disuelto, tenemos a un sospechoso. Sí, y yo también. ¿Quién es? Y este es el servicio secreto, tiene que saberlo, ¿quién es? No puedo decírselo. ¿Qué? ¿También es confidencial? Sí, lo es. Entonces tendré que averiguarlo por mi cuenta. Ahí está ese de ahí. El que acaba de acercarse al podio es ese. ¿Cómo se llama? No estoy autorizada a decírselo. Pues verá, o me lo dice o lo averiguaré preguntándoselo a gritos. Está bien. Por favor. ¿Cómo se llama? Burton Cash. ¿A quién protege? A Kyle Neal. El hijo del presidente. Damas y caballeros, es para mí un honor presentarles a la primera dama de los Estados Unidos, la señora Kitty Neal. Si el guardaespaldas estaba allí, significa que Kyle también estaba en ese barco. La plaga, que es la violencia doméstica, ha destruido tres hogares más. Kyle Neal tenía una aventura con Carla Towne. Fue él quien se acostó con ella aquella noche. Chance, venga aquí inmediatamente. Es la mentira que dice, todo padre. Pues bien, amigos míos, tengo que ir. Oiga, oiga, oiga. ¿Cuánto tiempo cree que tardará la prensa en descubrir que el hijo del presidente se la estaba tirando solo una hora antes de que muriera? Tengo que irme, amigo. ¿Buenito vestido? Con diligencia, como ciudadanos preocupados para partir. Ya basta. Usted ya no tendrá ningún contacto con el detective Rexis, ¿está claro? ¿Y si inicia él el contacto, señor? Entonces cabré un informe detallado de inmediato. ¿Por escrito? Empezando por lo que acaban de discutir justo ahora. Gracias. Y ahora vamos a hacer. De acuerdo. Gracias. 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 Guys? ¡Verdad! 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 Guys? ¡Verdad! ¡Kyle! ¡Kyle! Hemos salido juntos. Entonces ya sabe cómo va esto. Creo que deberías vengarte. ¿Cómo dices? Deberías vengarte. ¿Y cómo iba a hacer eso? Vete a Nueva York, conviértete en top model y luego no atiendas a sus llamadas. Interesante. Necesito un trago. ¿Te apetece algo? ¿Tú invitas? Ajá. Claro. ¿Qué te apetece? Lo que tome la dama. ¿Murbon? Perfecto. Después de dos bourbons, ya estaba explicándome sus preferencias en lencería y que su única misión en esta vida es echar un polvo en cada habitación de la Casa Blanca. A mí me parece un buen plan. Incluso me dijo esto. Me dijo que una vez Kyle se jactó de compartir una amante con su padre. ¿Carla Town? No estaba segura de quién era. Pues la cosa va mejorando. Verás, la empresa de su tío, Asociados Brooklyn, fue el mayor recaudador de fondos de la costa este para Jack Neal. ¿En serio? En fin, la empresa pagó las oficinas para la campaña del presidente. Era propietaria del piso de ella. Vaya, esto está muy bien. Está muy bien. Espero que sepas lo que estás haciendo. Buenas noches. Buenas noches, cariño. Buenas noches, cariño. Buenas noches, cariño. ¿Qué? ¿Quiere ver mi placa? ¿Por qué ha venido aquí? He estado investigando, mirando la revista People y por casualidad me fijo en la página 16, encuentro una foto de Kyle a su vuelta de Brasil y usted está a su lado con un auricular. Habré mirado como 18 meses de fotos de ese tío. ¿Y sabe lo que he descubierto? Que usted sale en más de la mitad de ellas. Usted estaba en su escolta y no me lo dijo. ¿Hasta cuándo? No tengo que hablar con usted sobre nada de esto. El caso está cerrado. Agente Chance, ¿cuándo la retiraron del equipo de Kyle? ¿Ha venido a interrogarme sobre mi trabajo? Conteste a la pregunta. No vuelva usted a mi casa. ¡Conteste a la pregunta! Se planta aquí esperando que yo viole todos los juramentos que he hecho. Yo tengo el deber de proteger... Su deber podría enviar a la cárcel a un hombre inocente para toda su vida. ¿No le incomoda eso? Creo que tendría que irse. ¿Cómo pudo Spikings encontrar un botón en el baño que no había encontrado ningún otro detective? ¿Qué? ¿Lo puso él allí? Le he rogado que se fuera. ¡Diga, puso él el botón! ¡No lo sé! ¡Vale! Todo el mundo me está mintiendo. Bien, otra vez. ¿Por qué la retiraron del equipo de Kyle? No me retiraron. Una noche... Oí ruidos... De violencia, de pelea... Que venían de su apartamento. Así que entré... Y la encontré... Golpeando a su novia. Fue algo muy feo. Y ellos... Nosotros... Lo encubrimos por él. Eso fue aún más feo. Entonces pedí que me asignaran a otro sitio. Nina, no sé lo que haría si yo fuera usted. Pero si sé una cosa... Yo no podría dejar que a un hombre inocente lo friesen por algo que no hizo. Tal vez usted sí. Probando, probando. Uno, dos, tres... La postura de la administración sigue siendo firme. La respuesta... Corea del Norte ha roto todas las detenciones... Un parrón que parece haberse quedado suspendido sobre el gobierno. Un portavoz que en la Casa Blanca... ...muyendo a confirmar que el hijo del presidente estuviera en la Casa Blanca a la hora del asesino. ¡Que vuelvan los soldados! ¡Que me intimitan ya! ¡Que vuelvan los soldados! ¡Que me intimitan ya! Tengo que añadir esto a los efectos de Carletown. ¿Puede abrirla, por favor? Claro. Gracias, agente Chance. De nada. Adelante. Gracias. 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 ¿Algún problema? No, al final lo he encontrado. ¿Ya está lista? Sí, sí. Es para quienes quieren verla. Ahora. ¿Hay algo que yo tendría que saber? No lo sé. No lo sé. ¿Lo hay? Estuve en las Olimpiadas. Sabrá lo que es jugar en equipo. El tiro no es un deporte de equipo. ¿Qué? Pues esto sí. Nos jugamos la vida todos los días. Hay que confiar en quien trabaja contigo. ¿Hay algún problema? ¿Hay algún problema? Dígamelo usted. Este caso está cerrado. Eso es lo que he oído. Harlan Resis no. Nos lo diría si intentase contactar con usted, ¿verdad? Por supuesto. Bien. Porque si alguien descubriera que él ha contado con su apoyo en sus teorías paranoicas, no quiero ni pensar en cómo quedaría eso. Lo que pensaría la gente. Siendo un equipo. ¿Por qué cerró la puerta? ¿Cómo dice? ¿Y por qué me pone las manos encima? Porque si alguien entrase aquí, no sé cómo quedaría eso. Lo que pensaría la gente. Siendo un equipo. Podrían llevarse una idea equivocada. ¿Por qué? Señor, la agente Chance ha examinado los efectos de Carlatown hace ocho minutos. Cójala. Y Cooper, con discreción. Sí, señor. Nina Chance, encuéntrenla y deténganla. Cúbran la escalera. Yo iré por delante. ¡Vamos! 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 La estoy viendo. Allá voy, allá voy. ¡Vamos! 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 Cubra la entrada bien. Su popularidad ha bajado un 19%. Al asunto. La cuestión es que eso es suficiente para distraer a cualquiera. ¿De tomar una decisión sensata? No puedo defenderle mi propia casa, así que... ¿Cómo voy a defender a América? Somos una superpotencia y así hay que actuar. Y también lo es China. La última vez que lo comprobé tenía un pacto de defensa con Corea del Norte. Podemos con los chinos. Por ahora. Dentro de diez años a la velocidad a la que se arman, quién sabe. Señor presidente. Que nuestros chicos vuelvan. Enviaríamos a las fuerzas especiales. Alvin. El general Tully tiene razón. Esta mañana en el sondeo del New York Times-Jack. El 53% de América. ¿Cree que habría que atacar a los norcoreanos? La opinión del vicepresidente ratifica la mía. Señor presidente. Jack. No empezaré una guerra por esto. Alvin. Quiero que la séptima flota suspenda el estado de alerta. No quiero que vuelva, pero sí... que lo suspenda. Si eso no les incita a negociar, volveremos a reunirlos. Bien. Gracias, señor presidente. Caballeros. Usted estará dispuesto a quedarse quieto mientras torturan a nuestros chicos. Yo no. No estamos siendo pasivos. Estamos siendo pacientes y prudentes. Señor presidente. Creo que es mi deber decirle que su negativa pasará la acción. Roza lo criminal. Su deber está cumplido, general. Yo cumpliré el mío. Espero tener su dimisión sobre mi escritorio. Por la mañana. Y la tendrá. Es todo, caballeros. Alvin. ¿Qué te pasa? Toma. Esto es del contestador automático de Carla. Exacto. ¿Cómo lo has conseguido? La he robado. Mira, es su agenda. Precisamente lo que necesitas. Mañana tenía una cita concertada en Nueva York. Craig Nisker y asociados. Es el rey del cotilleo. Su editorial ha vendido cinco de las diez memorias más escandalosas y de más éxito de todos los tiempos. Ese es el móvil. ¿No te fastidia? Jack, Kyle y Carla, el trío del despacho Oval. Pensaba que ella hundiría a la familia. Se hubiese forrado con esto. Kyle debió enterarse, supongo. Podemos situarle en la escena del crimen y sabemos que tiene un historial violento con las mujeres. ¿Ya está? Ya es mío. Oye, no lo entiendes, ¿verdad? Esa gente puede hacernos desaparecer. Me tengo que ir. ¿A dónde vas? Me alojaré en un motel. Ya te llamaré. Ten cuidado. ¿Qué puede mandar el tribunal? Señor Peterson. Según la ley 2198 del Código Criminal, el tribunal puede asignar una multa para los hijos de la víctima. Por favor, señor Peterson, ¿qué le pasa? ¿Tiene el intelecto comunicando? O para el cónyuge de la víctima. Incorrecto, señor Peterson. El tribunal puede mandar que la cantidad total de la multa, si se paga, sea para la mujer seducida o para sus hijos, si es que los tiene. Bien. De acuerdo con dicho estatuto, tenemos el caso de Desmond contra Presley, en el que se dictó cuando en un juicio por violación una declaración relacionada con la ropa del acusado ha sido técnicamente... ¿Qué tiene, señor Neil, una cita importante? Sí, muy precioso. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué pasa? Necesito tu coche, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La placa se entera, voy a...? ¿Por qué no le pegó un tiro si tenía esto, eh? ¿Sabe quién soy yo? ¿Sabe con quién está tratando? Me importa una mierda quien sea, lo pagará, dese la vuelta. ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En cuanto a la noticia que rápidamente empieza a igualar a la de los rehenes de Corea del Norte como tema de preocupación de la Casa Blanca, el asesinato de Carla Town sigue sin resolverse. Mientras la atención de los detectives de homicidios de Washington se concentra en Kyle Neal y los índices de popularidad del presidente siguen cayendo en picado, debemos preguntarnos, ¿Carla Town será el chapacuíric de Jack Neal? Por el momento nadie sabe hacia dónde conducirán las pistas. Lo que sí sabemos es que para una administración que ya se encuentra en terreno pantanoso debido a la confrontación potencialmente internacional con Corea del Norte, un grave problema doméstico de esta índole resulta especialmente peligroso para la imagen pública del presidente. Si Jack Neal es incapaz de proteger a los trabajadores que hay bajo su propio techo... ¿Carla Constanule? No te preocupes. Gracias, señor. ¿Café? Sí. Vamos, reyes. Siento llegar tarde. ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? Estaban allí. ¿Quién estaba dónde? El presidente y la primera dama. No estaban en Camp David cuando mataron a Carla. Estaban en la Casa Blanca. ¿Cómo lo sabes? Aquella mañana casi le disparo a su Golden Retriever. Nunca van a ninguna parte sin ese perro. Y esta noche he visto las imágenes de ellos volviendo de Camp David con el perro. Su cuartada no vale una mierda. O sea que se fueron a Camp David después de que se descubriera el cadáver. Sí. Spike, él pudo haberles sacado de allí. ¿Cómo? Por los túneles que hay debajo de la Casa Blanca. Bueno, oye, yo he construido esta ciudad, ¿recuerdas? No me lo puedo creer. Lo encubrieron y después le sacaron de allí. ¿Por qué? Porque si no serían sospechosos como todos los demás. Pero, ¿por qué evitar eso? Esa es la cuestión. Porque él es el presidente de los Estados Unidos. ¿Y eso qué significa? ¿Que no tiene móvil? Tenía un amante que iba a publicar un libro contándolo todo. Eso es un móvil suficiente. Las heridas llegaron desde la izquierda. El presidente Neil es diestro. Sí, ya me di cuenta. Escribe con la mano derecha. Pero maneja los bates de béisbol y los palos de golf con la izquierda. Sí, sigue allí. ¿Quiere que acabe con esto? No, está en justo donde queremos. Todo va según lo previsto. Gracias, Regis. Te lo agradezco. Sé cuidar de mí mismo. Quiero que desaparezcas hasta que pueda llegar hasta Jordan Spikes. ¿Vale? ¿El servicio secreto? Mierda. Por la puerta trasera. ¡Eh! ¡Muévete! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Dispárale al depósito! ¡Allá va! ¡Vámonos! 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 ¿Se sospecha de la familia presidencial, Carlán? ¿Van a retirar los cargos contra Lucassi? ¿Quieres ser el centro de atención? ¡Conviértete en estrella del rock! ¡Te quitaría el caso, pero eso te haría más famoso! ¡Pase! Una llamada, detective Regis. No acepto llamadas. Es de la Casa Blanca. ¡Qué bonito para ti! Menudo jaleo armó usted anoche, detective. Lo de anoche no tenía nada que ver conmigo. No estaba de servicio. ¿Por qué me costará tanto creerme eso? Me da igual lo que crea. Quiero saber por qué estaba el presidente en su residencia la noche del asesinato y usted no me lo dijo. Al presidente no se le puede implicar. El presidente está a punto de convertirse en un sospechoso oficial. ¡Alto, alto! ¿Sospechoso? Mire, mi deber es interrogar a cualquier persona. No va a interrogar al presidente. La presidencia es una institución y no una persona. Una institución que se ha de proteger a toda costa. ¿Por qué cree que le sacamos de allí aquella noche? Tal vez para encubrir un crimen. Para que la debilidad no fuese olida por los norcoreanos. No se engulliría. Nuestros chicos nunca volverían. Es un tema global, detective. Queda fuera de su jurisdicción. No se trata de un homicidio. Es mi jurisdicción. Le explicaré algo. Conozco a Jack Neal desde hace tres décadas. Soy el padrino de su hijo. Sus sospechas son ridículas. Lo que sí es un pringado. Demuéstrenlo. ¿Cómo? Nadie puede precisar la hora exacta de la muerte y él no puede demostrar dónde estuvo durante una hora. Hay 27 cámaras que vigilan los pasillos de la Casa Blanca. ¿Intenta decirme que ninguna la captaría recorriendo algún pasillo tres minutos antes de su muerte? ¿Intenta decírmelo usted? Esas cintas son confidenciales. Fuera de mi alcance. ¿Es republicano o demócrata? Yo creo que Washington se está ahogando en sus propias gilipolleces. Esos trece hombres no están arriesgando sus vidas por gilipolleces. Bueno, esto no va de esos trece hombres. Va de una mujer asesinada en la Casa Blanca. ¿Sabe? En Harvard se hizo un estudio que calcula la longevidad de una persona basándose en lo primero que lee en el periódico por las mañanas. A mí me van las necrológicas. Empiece por los chistes. Vivirá más. A quien haya filtrado esto, le embotellaré su último aliento. Señor, si ella estaba viva a las diez cuarenta y nueve, tuvieron que asesinarla... Esto no cambia nada respecto a Lucchesi. Nadie le vio hasta las once y dos. Eso le deja trece minutos para arrematar la faena. Regis, ¿vas a poner al presidente en una rueda de reconocimiento? Bueno... Eres Carlatown, ¿vas a vender esa historia por la hostia de dinero y mudarte al paraíso? Y compras un billete de ida para no volver nunca, ¿no? Esta es una llamada de Sears para Carlatown para confirmarle que el lunes entre las ocho y las doce pasaremos a instalar el triturador de basuras que compró ayer. ¿Por qué coño ibas a instalar un triturador de basuras dos días después de haberte ido? Tal vez lo olvidó, pero si lo compró el día anterior. ¡Mierda! El lunes a las cuatro y media, sí. ¿Qué has encontrado? Espera. ¿Y la letra del día 23? La inclinación de la letra es diferente. Aquí... Mire esto. La curva en la parte superior de esta L es suave y continua. En la agenda aquí hay una pausa obvia en la escritura. Lo que indica un trazo deliberado. Aquí... Pasa lo mismo con la B también. Es una falsificación. Ella no iba a ninguna parte. Nunca concertó ninguna cita. No, ni nuestra. Además, no. No, no, ni nuestra. Ahí había una pausa. No, no, no. No, ni nuestra. No, no. En la banda de este tipo de choque. Ya hay una pausa. Aquí hay una pausa. Ni la душa. ¿Spikings? Ha entrado a las 12 y 9, ha salido a las 12 y 14. Sí. Sí, señor. Cintas de seguridad. Tenía autorización. Gracias. ¿Bob? Sí, señor. Quiero hablar con el detective Regis de homicidios de Washington. Querrá interrogar a Nick Spikings. Consígueme la dirección de Spikings en Alejandría. Sí, señor. No se han manejado como marionetas. ¿Qué quieres decir? A Carla Town no la mataron para proteger a la administración. Fue asesinada para destruirla. ¿Cómo dices? Digo que alguien dejó un cadáver en la Casa Blanca para que la pista llevase directamente a la familia presidencial. Incluso fabricaron el móvil. ¿Y bien? Solo el guardia sabía que yo había ido a buscar las cintas. Eso significa que usted tiene enchufe dentro. Ya va siendo hora de que usted y yo nos dejemos de juegos. Siéntese. ¿Tiene usted idea de lo que hace falta para quedarse todo el día de pie en un sitio, vigilando un contenedor bajo la lluvia? ¿Tiene usted idea de lo que hace falta para quedarse todo el día de pie en un sitio, vigilando un contenedor bajo la lluvia? Solo porque ese contenedor está junto a un hotel donde va a alojarse el presidente al día siguiente, cuando su vida está en tus manos. Es el trabajo más solitario del mundo. Deshájase del micro, ya sé quién está escuchando. ¿Usted cree que lo tiene todo ligado, no? A mí no me ha juzgado correctamente. Yo veo mi vida y mi servicio con una claridad que usted es incapaz. ¡Mierda! 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 ¡Cúbreme! ¡Vámonos! Creía que eras buena tiradora. Excluiremos a China si apoya a Corea del Norte. Todas las negociaciones sobre cereales cesarán si no ceden. Si China quiere grano, yo quiero a nuestros muchachos. Tienes cinco minutos, Sal. Me temo que tardará algo más que eso. Traigo malas noticias, señor presidente. ¿Sigo siendo Jack, Calvin? Nick Spikings ha muerto. ¿Qué? Y tenía pruebas de que Kyle asesinó a Carla Town. Spikings la reunió. Encontró un condón con el semen de Kyle y las huellas de la mujer en él. Encontró el arma asesina. Y la cinta de seguridad en la que Kyle y ella salen juntos pocos minutos antes del asesinato. Tiene que haber alguna otra explicación. No, no. No, no. Y Spikings estaba a punto de hacer un trato para revelarlo todo. Nick Spikings... Él no me hubiese hecho eso. Todo el mundo tiene un precio. ¿No es la primera vez que usted ha actuado como un ingenuo, eh, Jack? Obviamente no. Bueno, ya está a salvo. También Kyle. Spy Kings. Muerto. El barco no lo resistirá Lo hará, aguantó cosas peores No necesitaréis ningún compás allá donde iréis Veamos lo que hay Jorzan 21, 18, las 9 y 18 Bien, ahí está saliendo Esta semana ese modelo está de oferta Cuatro cabezales, 21 Claro, pero solo quedan un par Por si acaso 20, 16 Ahí 16, vuelve a entrar Si lo compran incluso les regalaría un mando a distancia universal Les cambiaría la vida ¡Desaparece! Claro, claro No hay prisa Pregunten por Jack Entra y luego se va con... Espera ¿Quién es? Conozco a ese tío Es el que estuvo en casa de Spikings ¿El número 31? Jordan la hizo pasar Jordan lo montó todo Sí La investigación del asesinato en la Casa Blanca ha proporcionado dos sospechosos Un coche, un Chevrolet Caprice de color borgoña Ha sido identificado como el posible coche de los sospechosos Y más noticias La tormenta que asoló ayer el norte del estado de Ohio No habrá nadie que pueda demostrar nada Todas las pruebas serán destruidas ¿A cambio de qué? Su dimisión En vigor a partir de las 10 de la noche No sé por qué se sorprende, Jack Tully se quedó corto cuando le llamó criminal ¿Por qué no hemos entrado allí disparando? ¿Crees que eso hubiese salvado a nuestros chicos? ¡Ha fracasado, señor presidente! Ha fracasado lamentablemente en su cargo He visto su cobardía aumentar desde el principio Y finalmente, al no haber servido a su patria como militar No tiene ni idea de lo que significa el consagrado código De no abandonar nunca a un hombre en el campo de batalla ¡Debería haber traído a esos chicos del agua que a casa! ¡Muertos, heridos o como fuera! ¡Debió haberlo hecho por la fuerza si era necesario! Cualquier presidente que es capaz de ponerle su país en bandeja al enemigo No es digno de ese cargo Así que la elección es suya Podría dimitir Por causas de salud Y visitar los mejores clubes de golf de América O puede seguir en el cargo Y ver cómo destruyen a su hijo La elección es suya Si un padre puede llamar a eso elección ¿Por qué no ha matado a él? Porque es más fácil matar a la secretaría que al presidente Además, vivo ya arruinado es mejor ¿Qué qué? Que muerto y mártir La baza de Jordan Bien, tenemos dos horas para llegar a la Casa Blanca y hasta el presidente ¿Estás loco? ¿Cómo? Por los túneles por los que ellos salieron Ni siquiera sabes dónde están No, pero tú sí En fin, conoces el sistema de seguridad y la distribución Te has vuelto loco ¿Por qué? ¿Porque estoy a punto de ayudar a un gobierno que me va a echar a la calle? Eso no te lo voy a discutir Mierda, tenemos que deshacernos de este coche Diga No digas mi nombre, solo escucha ¿Recuerdas dónde hubo un homicidio doble hace dos semanas? Sí Vale, quedamos allí dentro de una hora Al suelo Polis Dos Ese es el respiradero Por ahí llegaremos a uno de los tres puntos vulnerables para entrar en la Casa Blanca Eisenhower hizo construir ahí un sistema de filtración de agua ¿Debe de haber alguna alarma? Sí, la hay Suena al otro lado de la ciudad, en el edificio de servicios generales Ni en la Casa Blanca ni en el servicio secreto ¿Tiempo de reacción? Oficialmente entre cinco y siete minutos Pero siendo realistas, diez o once Para entonces o nos habrán despedido o estaremos muertos Oye, espera un momento, ¿me estás tomando el pelo? ¿Y tú? ¿Qué? ¿Me acerco ya y saludo a los colegas? Eso es porque trato bien a un hombre Bien De todas formas, no soy el único que le hace la pelota Me dijo que tú también lo habías hecho Oye Buenas noches, agentes Hola Hola Una noche tensa en la ciudad, ¿no? Sí Sí, será ese asunto del presidente, tal vez Pero está bien saber que nuestros hombres de Arthur están aquí para vigilarnos a todos Eso es el monumento a Washington, ¿verdad? Siempre me ha parecido Bien Esto tiene que funcionar ¿Verdad que aquel viejo senador se tiró a aquella chica del striptease hace unos años por aquí? Muy bien Tenga cuidado esta noche Era curiosidad No lo he visto señalado en mi plano turístico Muy bien Bueno, hasta luego Muy bien Buenas noches Buenas noches Buenas noches Vamos, vamos Sí Vale Baja Cuidado Venga, vamos Vamos Mi abuela es más rápida que tú ¿Dónde estamos? Debajo del paseo Ahí está la avenida Pensilvania ¿Por dónde? No está lejos Vaya ¿Qué pasa? Fin de trayecto Esto es el antiguo sistema de emergencia del agua Las tuberías atraviesan esa parte Genial, porque es ahí a donde vamos Después de prestar juramento hará una breve mención sobre Jack Neil agradeciendo el servicio a su país Pedirá que el país rece por la unidad bipartita Ahora, por favor, quieren disculparnos Muchas gracias Caballeros, a las cero horas el presidente Dilan autorizará el ataque a Corea del Norte Estamos buscando una puerta de acero ¿Qué has encontrado? Cuerpo de ingenieros del ejército Son durales de escape Lincoln mandó construirlos por si los confederados atacaban la Casa Blanca ¿Quién dice que la historia no es práctica? Se nos acaba el tiempo ¡Venga! Tu primero ¡No, no! ¡Shh! ¿Pero qué? ¿Oís eso? ¡Dios! ¡Stengel! He hecho estaré bien. De acuerdo. Bien. ¡Shh! ¡Shh! Tenemos que cruzar al otro lado. Esta noche, en menos de una hora, Jack Neal dimitirá después de poco más de dos años en el cargo. Para CNN, les informa Doris McMillian. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Estos son los sensores de movimiento. Disparan la alarma en la Casa Blanca. Si se activan, esto se llenará de agentes. ¿En cuánto tiempo? Diez segundos. Hemos llegado muy lejos para volver. Sí. Procuraré retenerlos. Y... Y... Movimiento en el 102, repito, movimiento en el 102, subsector 11, túneles, repito, túneles, subsector 11. ¡Apartaos! ¡Moveos! ¡Apartaos! ¡Estás detenida! ¡Suelta el arma! ¡Ha ido por ese pasillo! Vale, avisa el sector 3. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Comprueba esos sordos? ¡Sí, señor! ¡Quieta, gota, mueva! ¡Vale, al suelo, al suelo! ¡Y choque al suelo! ¡Nos vemos, al suelo! ¡Vamos! ¡Tómame sobre todo ahí! Por aquí. ¡Tómame sobre todo! ¿A qué agente han capturado? Súbelo aquí. Ahora no. ¡Alto! Enséñame tu identificación. ¡Agente! ¡Una pistola! ¡El de limpieza! ¡Alto! 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 ¡No escape! ¡Él mató a Spikings! Señor presidente, su hijo es inocente. Señor, no puede estar aquí. Ya estoy aquí. Cerrad el pasillo. ¡Todavía soy el presidente! Bloquead el pasillo. Alvin Jordan queda detenido por conspiración en el asesinato de Carla Towney de Nicholas Spikings. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra ante un tribunal. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagárselo, ¡capullo! ¡El tribunal le asignará a uno de oficio! ¿Cómo he entrado aquí arrastrándome? Él proporcionó a Spikings las pruebas sobre su hijo. La prueba es usted en una cinta con el hombre que trajo para matar a Carla Towne, el mismo hombre que le pegó un tiro a Nicholas Spikings. Levantadle. No hace falta que me crea. Solo mire la cinta. La llevo en la espalda. ¿Agente? Señor presidente, Carla Towne fue asesinada para destruirle, para forzar su dimisión. Luego Jordan hizo matar a Spikings porque él vio la cinta. ¡Arrastrándome! ¡Arrastrándome! ¿Qué? ¡A él no! ¡A él! Dios santo, Alvin. ¿Hiciste que la asesinaran? Creo que el presidente Teddy Roosevelt lo expresó mejor. Si debo elegir entre la justicia y la paz, elijo la justicia. Ella tenía sólo 25 años. Era una cría. Fue una víctima casual de la guerra. Señor presidente. Llevaoslo de aquí. Gracias, hijo. ¡Pistola! ¡Pistola! Tranquila. No te muevas. Sólo te ha herido el hombro. No te preocupes. No me moveré de aquí. Aguanta. No. No en absoluto. No había nada de cierto en todos esos rumores. En ningún momento el presidente ni le ha pensado en dimitir de su cargo. ¡Por favor! Esto es lo que sabemos por ahora. El asesino de Carlatown está muerto. Ha sido abatido hoy cuando disparaba contra las autoridades que intentaban arrestarle. En ese mismo tiroteo, el consejero sobre seguridad nacional, Alvin Jordan, y el agente del servicio secreto, Nicholas Spikings, también han muerto. Ha peligrado la vida del presidente. En ningún momento, sí. ¿El asesino logró penetrar en la Casa Blanca con el propósito de matar a la señorita Town? En 180 años nunca ha habido una sola incursión en la Casa Blanca. El presidente y la señora Neil harán una declaración más tarde. Muchísimas gracias. Llamo al departamento de homicidios. Diles que el detective que hemos encontrado en el túnel va cabido del hospital universitario. Los médicos dicen que se recuperará. ¿Cómo está? Estable. Me ha salvado usted la vida. Gracias. Y, detective, ¿cómo recompensarle? Ah, no se preocupe. Solo hacía mi trabajo. Bueno, sí que hay una cosa. Sí, detective. ¿Ha oído hablar de la Comisión Interestatal de Comercio? Claro, el secretario Randall. Su despacho está en esta calle. ¿En la misma calle? Sí. ¿Lo ve? No es cuestión de lo que uno sabe, sino de a quién conoce. ¿En dónde piensa cenar? ¿Tenía algún plan? Tengo que pronunciar un discurso, pero luego estoy libre. Tengo que pronunciar un discurso, pero luego estoy libre. Tengo que pronunciarlo unéndero. Tengo queBRARE